Tiendo en cuenta las elevadas temperaturas y que no siempre el motociclista o la persona que maneja un vehículo no toma conciencia a la hora del calzado que utiliza a la hora de manejar, ¿qué piensa usted? ¿Siempre anda en zapatillas o también hay veces que anda con un calzado más incómodo por las altas temperaturas, por comodidad? No, mira, lo recomendable es usar zapatillas o zapatos por el tema de frenado, o apoyar el pie o mayor sostenso de la motocicleta, es conveniente siempre usar calzado o zapatilla fuerte o un zapato fuerte, o jota o cualquier otra cosa, se te puede rebalar el pie, podés frenar mal, eso puede ser. ¿Es un factor clave a la hora de los accidentes o no es tan relevante? No, no es algo relevante y clave, pero puede influir en alguna maniobra rápida, puede influir, pero no es tan relevante, creo yo, no es tanto, pero puede influir, sí. Siempre uso un calzado más cómodo, pero hace mucho calor. ¿Y si está en ojota o con un calzado más incómodo, ¿se descalza a la hora de manejar o directamente maneja con ese calzado igual? No, me descalzo para manejar. Claro, ¿es consciente de él? Sí, aparte con un zapato así no se puede manejar bien. ¿Usted ve mucha gente acá en el estacionamiento este que viene de ojotas o la gente en general respeta el tema de las zapatillas y el calzado? Claro, claro. No, no, respeta mucho. Yo pensé que estaba prohibido, pero resulta que en esta provincia no. Pero no, no vienen de ojotas. ¿Y la gente se suele cambiar los zapatos acá? ¿Muchas hacen eso? Sí, las mujeres exactamente que trabajan todo el día, vienen de alpargatita o zapatillas bajitas y estacionan, se ponen sus tacos y se van a trabajar. ¿Usted a la hora de conducir, con qué maneja, con qué calzado le resulta cómodo? Sí, sí, sí. Y sin taco porque yo soy alta, así que... ¿Por precaución o por comodidad? Y la comodidad. Y la precaución, las dos cosas. Tenés que ir más mirada. Abajo no mirás, viste, que arriba no más mirás. Por supuesto que resulta un poco difícil, más peligroso, porque hay mucho inconveniente, porque la gente cuando consume todas las horas necesarias, debería de apurarse muchísimo. Por lo tanto, dificulta mucho el tránsito, porque todos andamos a la apurada. Y eso permite un peligro tremendo para el conductor, como así también para los transeúntes que andan a pie. Muchas gracias.